yo conozco algunas personas que no salen de problemas problemas y problemas bendecidos formando Dios mi vida gloria a Dios te dice y conozco a esa persona y como anda todo está bien y después pero esto pero aquello pero lo otro se queja en todo yo prefiero ser el primero escucha lo que te dice yo prefiero ser una persona con problemas y agradecido a Dios que sin problema y quejoso todos los días en mi vida a tener el cambio que te estoy haciendo ¿cuánto eso les haría? no dejame más yo ser placer a un pastor y que esté todo bien en casa yo quiero tener la actitud pero ¿sabe cuál es tu ventaja? que vos tenés todo para ser agradecido y el problema que puedas enfrentar ahora en primer lugar es temporal va a pasar segundo va a formar por el carácter de Cristo tercero vos estás en una prueba de fe y la Biblia dice que cuando haya acabado el día malo siga firme vas a aprender algo en la universidad teológica del desierto que no vas a aprender nunca jamás ni leyendo 500 libros te acordás la alegría y la diversión me tomó la mano y me invitó a salir hablamos durante horas nos reímos intensamente me contó un montón de anécdotas y cuando me dejó nada aprendí luego vino el sufrimiento me tomó la mano y me quitó a pasear una sola palabra no habló y cuando me trajo de vuelta era más sabio que cuando fui con él pero no le dijo nada el sufrimiento le dijo una hora se va al sufrimiento me volví sabio estás quejándote de cosas que no tenés que quejarte y Dios te quiere dar más cosas que no te está pudiendo dar porque no estás sabiendo administrar las bendiciones que ya tenés pero cuando cambies de actitud y le crees a Dios y empiezas a vivir lleno del espíritu que no es un acontecimiento no es una vez para siempre sino que es un momento un día a día un todo momento entonces vos vas a empezar a experimentar realmente la capacidad de ser más bendecido de lo que ya sos tenemos que ser agradecidos a Dios